¡Joder! ¡Bueno amigos! ¿Qué tal? Soy Kilo del Tabón de Huerta con 7 Day to Day Después del último episodio, Tabón con infección Es por la noche, día 9 Seguimos con el modo de mente Y la sed de sangre activada Vamos a seguir a ver qué tal Vamos a echar los huevos, vamos a reír un poco Por mi parte Voy a guardar aquí esto Esto para entregarlo No podemos verlo ¿Qué más podríamos coger? Creía que tenía para curarme la infección Pero no va a ser que no Voy a intentar Bueno, podríamos hacer Pegamento Y quiero intentar hacerme Un rifle Una Una metallita de tubería Intentar, digo intentar Porque no sé si voy a poder hacerla Yo creo que sí Pero pegamento Tengo para fabricar pegamento Lo que no tengo es pegamento Vale Pero tengo agua A ver si vamos a pegamento Creo que con 6 me mataba Muy agachado Porque no me apetece A ver, aunque entran Llamas la anti-horda Si viene un zombi Pues nos lo llevamos la anti-horda Y le damos materiales Sabéis Como que no pasa nada Esto como va Ah, coño Vamos a activarlo Me hace falta madera Ir a por madera Sí ¿Cuánto pedía El arma de tubería? Me pedí la tubería Pide Ah, ya Ya puedo hacerla perfectamente A ver Es que es una mierda Pero es que Tengo munición De tubería No, de tubería Buf Tengo un montón De munición De este tipo Bueno, tengo 140 Pero bueno Tengo una copeta de tubería Que me puede venir bien Vamos, tengo un gokey Cargado con todo Y la copeta Y el rifle de tubería Lo único que tiene Es que Que se recarga más rápido Que lo que sería La propia El propio revolver Por eso yo creo Que el revolver Voy a intentar usarlo ¿Vale? Para que no Para no gastarlo Y vamos a ponerle A esta arma Esto es para copeta ¿Qué tiene puesto esto? Mira, para ir radiado Madre mía Pues ya está Bueno, vemos para que pase la noche Y aliote Lo primero que haré Será ir a por antibiótico ¿Eh? Porque esto va a ser un coñazo Voy a ver si voy a por antibiótico Y ya está Porque no puedo fabricarlo No, no tengo Yo creo que no puedo fabricarlo No Aún no puedo Ya os digo Que noche Más sentido salvaje Más modo de mente Es una mezcla muy puñetera ¿Eh? Es una mezcla muy puñetera Vale, creo que nos vamos a quitar Algún mod A este Me va a quedar posible un poco de fuerza Posible un poco de fuerza Al Al Esto ¿Veis? Ya quita un poquito más Que no me gusta El punto de los láser Pero bueno Ya quita un poquito más ¿Vale cómo es? Vale Vale, de las 4 de la mañana Eh Voy a irme A pillar madera Y de paso A ver si hay tocones Para pillar miel Que no Pues tendremos que venir Y ¿Qué hay? Aguas allá Tendremos que venir Y obviamente Coger y Y comprar Ahora mismo No me preocupa nada Eh Me preocupa más Estar infectado Pero me hace falta madera Y obviamente Si veo algún tocon Que no sé si hay tocones por aquí Pues Lo cogeré Así que Bueno Que no hay ningún tocon Me cago en la hostia Hostia Que montón de huevos ¿No? Bueno De anido Si va en fila india Me viene bien Me viene por los huevos Que Vale va a ser una de las comidas más nutritivas del juego Que es Carne con huevo O huevo con bacon Como queramos llamarlo Bueno Vamos a coger un poquito de madera A esperar que se le hace la mierda Para que llegue a comprar al vendedor Esto es muy puñetero O te encuentras tocones por todos lados O no ve ni una mierda Pero bueno Eh Al final vamos a tener que comprarlo A ver Que cabe la posibilidad de comer cristales Pero Lo malo es La maldita penalización que te dan Eh Aunque es poca Pero bueno Recuperarla es un coñazo Así que prefiero No recorrí a Tan vulgar acto Mira ese Lo mato Para por la Por la experiencia Y voy yo con la garganta Para los otros Ahí va O no No he visto El aviso De la experiencia Ganada Que raro Cuando me ha trazo Misalea Abajo de la Y la derecha Tanta experiencia No lo he visto No sé No No sé No No me ha parecido verlo No me ha parecido verlo No me ha parecido verlo La verdad No he tirado Ni un tocón Lo que sí Aquí Por aquí Hay un montón de metal Yo no sé Aquí Aquí hay mucho metal Que viene bien Pero al mismo Metal 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 Como tal No me hace falta Al mismo Madera Para poder hacer herramientas Reparar herramientas Usarlo como combustible Y obviamente Para La base Un tocón A ver si hay suerte A ver si hay suerte Y me da Miel Para que tengo mucha infección Pero bueno Me ha dado Mísima miel Una 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 mierda que la coma Bueno Lo que toca Hay que decir También en mi defensa Que no estamos en permadea Por lo que El acto Como diríamos Cobarde De la Eutanasia Comiendo cristales No es un mal acto Si veo que la infección Sube mucho Pues me como un puñadito De cristales Que viene muy bien Cuando baja ¿Sabes? Y ya está Ya está Por culo Ya está Recompramos Bueno Recompramos la La experiencia Y Y no pasa nada Porque vamos que No, no, no No, no me hagan Nada Miel No Recordad Si hay que tener Campo Siempre Crisanteno Crisanteno Viene muy bien Para el agua Pues cierto Hombre Cuando nos publique este vídeo Ya habrá acabado el evento Pero ¿Habéis visto el evento De 7 días para palmarla? ¿Qué os ha parecido? A mí me han sangrado los ojos Por todos lados Sinceramente Es como si Jugar a gente Que no sabe jugar Os mismo De todos que juegan Solo saben 5 o 6 No sé Es raro Es muy raro Porque hay que decir También que en esos eventos Siempre suele haber Streamers que están Por lo que están Amiguitos Las cifras que manejan Y obviamente Por la cara Porque luego No se nos dan Ni idea de nada Vamos a ir al vendedor Venga Ya he dicho Lo que tenía que decir Te notas que si me invitan Alguna vez Pues yo iré No soy un streamer Pero soy grato de contenido Ya saben No te lo hay Luego cuando veía La base que hacían La anti-horta que hacían Y los rotes que cometían Dije Dios mío Pero no os doy cuenta Hombre En fin Vamos a sacar La misión Me da Mira Munición Munición Vamos Y el tirón Ah mira Ya tengo la La bicicleta Ya sabía Yo digo Esto va a ser La de la bicicleta Un trabajo especial Pues Yo creo que aún no Bueno si Si Tampoco subí Si o si Tampoco subí A nivel 2 Vamos a venderle Esto 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 Y vamos Vamos a ver Si vende Mira Mira Piste pistola Es que hay alguno Que quiero comprar Y otro que no Vale Voy a mirar primero Si hay medicina Si no miro En la maquilla Prendedora Porque parece Que no hay No tiene medicina Como tal Vale No, 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 no Voy a mirar La de la maquilla Vendedora Bueno No vende La madre que me parió En serio Tío No vende No vende A mi hora Cuando vaya El otro vendedor Tiene Tiene Antibióticos Pero no No vende No, 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 no No, no, no No, no, no Me cago en mi moda Pues voy a comprarle Entonces Voy a comprarle Creo que Esta Ya mira Creo que esta Me vendía bien Observamento Mira Podemos fabricar Las de la maquilla En el nivel 3 Bueno, pronto Reparación El de la cocina Como tal El de la cocina Comida No me falta Para poder hacer Batido de zumo De yuca Y cerveza Aquí me hace falta uno Pero no tiene nada Bueno, yo creo que Toma por culo Toma por culo Babies Y Mira Mano a la forja Sí, coño Quita No, me ha contado Venga Ya puedo hacer La mesa de trabajo Bueno Vamos Y no Tendremos que abrir La ruta comercial Sí o sí Tendremos que abrirla Porque no se falta Sí o sí Y de paso Ve allí Si vende Lo diré Medicación Porque estamos Y la mesa de trabajo Ratrear Pide 100 clavos Vamos a ver Tengo de todo No me voy a engañar Bueno, de todo tengo De todo tengo que coger No, si tengo Vale Tengo de todo Prácticamente Me faltaría Los clavos Me faltan No, me faltan 37 Creo que Vamos a poner Venga 60 clavos Nos hacemos Una mesa de trabajo La dejamos ahí ya puesta Y nos vamos a hacer eso ¿Vale? Vale Ya la vamos a fabricar 6 minutazos Pues No sé si dejaron fabricando Y no Mientras eso Así suerte Uy ya no Bueno no Ya no no Qué polla No he vendido La pasta Lo vamos a ir así ¿Vale? Aquí esto Aquí esto Y vámonos Venga Vamos a Una calle Ah claro Es Ah está aquí Hay otro En la misma ciudad Hostia Pues Piazo ciudad ¿No? Vamos que hemos estado al lado Prácticamente Pues vámonos para allá Si esto es recto Uy Lo que falta que me lo pierda la pierda Venga Me voy a comer los zombies Seguro Ya veréis Mami Mira Zomis militares Este Este si es un Feral Mamma mia Colega Mamma mia Colega Ferales Ya Día 9 Y ferales No sé si eso lo va a ser Demente O una mezcla de la demente Con el Con el sentido salvaje No sé Pero yo he visto partidas en demente Y a estas alturas Zerales Un gordo que escupen Yo creo que por la ciudad La ciudad sube bastante El El gigante Que la ciudad Tío Te ha gobernado Ay mira Hay un droga ahí Pues vamos a ir a por ahí Pues ya está No lo he cogido Hostia Hostia Estas instalaciones son Me cago Pulao este tío Mamma mia Pues ala Hemos llegado Tenemos dos vendedores En la misma ciudad Y este es Y este es Otro Lo bueno que aquí podemos Bichearlo todo A ver si pillamos Algo interesante Venga A ver que vende Dejo mío Esto es para ti Esto es para ti Y a ver si vendiera Algo interesante Y obviamente Que pueda comprar yo El yunque Me vendía bien No lo voy a engañar Pero Como todo A ver si cae Y a ver si no cae Vitamina No hay No hay No hay No hay Jote Voy a comprar yo Ya que estoy Y de Revita nada Me cago la otra Voy a comprar Lo que compré Yunque Venga Tota Sí Voy a abrir esto Abierto Abierto Mira que bien Pues ya está Eso que me llevo Y vamos a Lo dicho A cogerlo todo Lo mismo en cuenta mierda Que en cuenta maravilla Aceite Uva Voy a cerrar Munición A ver Aquí es lo que hay Más tubos Ah mira Aquí nada Eh Poca broma A ver si me he llegado Me he llegado aquí Encontrar cosas interesantes Poca broma Con Con la tienda Chicos Poca broma Y como no le importa Que me estigue todo Total Ya no me he llegado El espalo Mira que bien Todo Mientras no Hace mi tampa Y afuera su ancha Menos mal que la tienda Eh Buena Si no Epa Más munición Aquí nada Vale Nada aquí Ahora iré afuera a matarlo Más que nada Porque me está dando por culo Y aquí habrá gasolina Si Pegamento O están Vamos Están Vamos Están deseando Eh Están deseando Incamer dientes Yo no Yo no digo nada Vamos a una cosa ¿Lo veo bien? De acá estábamos ¿No? Muy bien A ver Así es más imposible No Así es más imposible Porque tengo El Lo diré La mierda Esta El 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 Hitbox De la De esta No puedo Nada Nada Vendrán ahora por mí Le damos Más tariles Y eso Y eso Que nos Llevamos Venga Aquí va gasolina Y tan mal Eh Va gasolina No Si al final Mía Madera Mira Le hemos comprado Antes Mira donde había uno Cabrón Eh Venga Papelera Camión militar Que suele tener Cosas interesantes A veces Oiga Munición de De pitula Hombre ¿Qué hay aquí? Comida Mamia Si está juntando afuera Una Otra Mira Un kit De reparación Nada Que no hay Que no hay A veces Hay No viene Mola Entrada Digo Si viene Mola Entrada Hombre No Bueno Soy una Horda Me Cago En mi Mola No No Lo que me Pongo Aquí De Zombie A ver Podríamos entrar y salir Del juego Y se van a zombi Digo yo ¿no? Van a romper Acorralado Acorralado Se va a llamar la película Tengo la Tengo la Y se atrae Joder Es que a ver Es que a ver No sé No sé Si hay Eh Zomis que corren Vale Para poder salir Y atraerlos Aquí adentro No puedo No puedo Vale Uno menos Vale Ahí La 100 Mamma mia Vale Otro La 100 Ahí En donde sea Vale Otra mano Gracias Si me quito la mitad Aunque sea Si me quito la mitad Puedo ir con ellos Porque cojo la más Metalleta Me lío Pero claro Como no sé Si son Runner Si son Eh Joder Runner Digo yo Si son Se me duele la cabeza Eh Cabrón Es esto que corre mucho Se me duele la cabeza Perdona Bueno Me fío No Mía Bueno No No queréis No queréis Demente Cabrones Aquí tenéis Demente Fíjate Que se ha Se ha buggeado Ahí todo En el suelo Mamma mía Es que encima Estoy con sobrecarga No puedo coger Si venga Vamos a tirar Esto lo puedo tirar Lo puedo tirar Lo puedo tirar Lo puedo tirar Eh Que me puedo tirar Lo puedo ver Mira Vamos Vamos A abrirle Vamos a abrir Venga Vamos a abrir Puedo coger y saltar en medio Vamos a abrirle Pero hay que correr Como una puta perra Eh No, no, no No, que el otro Es que lo hice Desapareció en cosa Así Vení De uno en uno Cabrón Cuidado Cuidado La leche Que me ha metido Eh Me has puesto A bailar flamenco Con la leche Que me ha metido El joillo Calváis más O una cosa mía El coche Y no toque Oye Y la experiencia Que me estoy llevando Sin by the fight Madre mía Le vamos a bajar Esto es un asco Es asqueroso Mamma mía Hablámonos A esa puñata Si porque estoy oyendo Hay uno que corre Demasiado No me fío Nada Bueno pues Vámonos ¿No? A ver si Llegamos Con sano y sarbo Una que hay Deposito Otra Aquí Uh Mira Me pilla bien Al lado Y yo eh Por aquí Así de paso Descubrimos Un poquito De la De la zona Esta ¿Vale? Vamos Tranquilos Y yo tranquilo Pues si sale Pues si Hemos subido La verdad Ah no Hostia Ah no Calla Siempre me confundo Y es que Cuando esto subido En la bicicleta No se ve Como allá No se ve La experiencia Se vacía Y digo ¿Eh? Subido En tal level Y no Mira otro lea El juego Un lobo Un lobo Es peligroso No un perro Un lobo O vaya Pues mira Bonita mal Muy cargado Como su muela Que hay por aquí Por cierto Muy bien ¿Otro lobo Tío? Oye El juego me quiere mucho ¿Eh? Llevando al lobo Y la otra partida No viene un puto lobo Y aquí Llevando al lobo La madre que me parió ¿Cómo vamos por cierto? Bueno Perfecto Sí porque El drop parece que está En un decampado Ahí sigue ese A ver Por culo Feo Uff Dice que estoy mojado Estoy húmedo De haber tantos zombies Estoy húmedo Y ahora Y ahora cuando aquí Me sale un marrano Me mata Me den por culo Caroso Estamos cerca de la base Estamos cerca de la base Estamos cerquita Estamos cerquita No No Vamos Vamos Menos más ¿Veis? Estamos Estamos al lado ya Menos más Mirad Qué rico Vale Mirad qué rico Todo lo que hemos pillado Vale En un Ratejo Todo Ya puede ser Brazo robótico nivel 1 Menos más Lo que pasa es que el brazo robótico No es No es lo que yo quiero Es el brazo robótico Pero bueno El brazo robótico lo que hace Es empujar a los zombies Viene bien Si te vienen muchos zombies Los pones delante tuya Y empiezas a empujarlos Lo malo es que si lo empuja mucho Se vuelven cabrones Se enfadan Y corren más Y lo cual Tampoco que sea muy beneficioso Voy a coger ya la misión De nivel 2 Brágame Misión de nivel 2 Me veo Me veo Comiendo cristales Chicos Y cuando suba el nivel Hay que recuperarlo Nivel 2 Esto No me da nivel 2 Misión Y eso Oye ¿Alguien sabe por qué No me da misión A nivel 2 Si lo he hecho No Bueno pues ya está Cogeré una Poyata Bueno me he salido Y he entrado A la partida Para ver Si me dan Las misiones De tier 2 Porque es rarísimo Así que vamos A cancelar La que tenemos Ahora mismo Esta La vamos a cancelar A muy pasar mío A ver La La podríamos hacer La verdad Tampoco Pero claro Prefiero hacer un tier 2 Porque nos van a dar Mejor Resultado No sé si la he cancelado No sé Ahí está Vaya ya me da tier 2 Se ve que se había bugueado Se ve que se había bugueado Pues mira Búsqueda A 320 Y eliminar zombie A 286 Pues De López Residencia Cuidado Mira Vamos a dejar mierda En la base Y vamos a hacer No me suena Y yo creo que voy a Comer cristales Yo creo que O no Vamos a hacer El poi Vamos a la misión A ver si Por alguna casualidad Nos dan Nos dan Parece que Un 13% ya Nos haría falta Un parte de antibiótico mínimo Creo yo Yo creo que sí Voy a comer cristales Muy a pesar mío Va a ser lo mejor Así que vamos a dejar esto aquí Voy colocando cosas Esto lo voy a poner aquí ¿Vale? Así O aquí Ahí Eso ahí Vamos a guardar Todo lo que veamos Que hay que guardar Esto así Vamos a meter aquí El yunque Muy bien Lo de lo cultivo Lo voy a dejar aquí Ahora mismo Y aquí voy a meter Toda la morrilla Toda la morrilla Esta que digo Venga No creo para nada Venga Voy a poner esto Modificador De hoja dentada ¿Vale? Completar Y a esto Modificador No le vale Es verdad que un nivel 5 Pero es un tier bajo ¿Qué más? 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 Al arco? Nada Y esto para que Para que haga pupa Y no tiene más Pues ya entonces Voy a hacer otra tubería Voy a hacer otra cosilla Voy a guardar otra cosa Y vamos a hacernos el POI Eso porque si no Va a ser imposible Me llevo esto De la munición posible Venga Coño Aquí he dado ¿Qué es esto? Mazo robótico de calidad 2 ¿Qué pedía el mazo robótico? Pide parte robótica Y hierro 20 Madre mía 20 No puedo hacérmelo Aparte que una mierda Tendría que intentar subirme Tendría que intentar subirme Algo Algo De De ametrallador Por lo menos Porque evitera fácil Eh Bueno a ver Los beneficios aquí Venir bien para parkour ¿Vale? Y para la alquería Yo creo que vamos a subir Agilidad Y E intelecto Sí Porque Fortaleza Es para Es para Ametrallador Y la verdad Que Lo demás beneficio No lo quiero Que sí Que falta duración Viene bien Y demás Pero Ahora mismo Lo que me interesa Esto Agilidad Intelecto Y obviamente Por percepción Para subirnos La presión De salvaje Y eso En fin Voy al lío ¿Eh? Recordad Esto solo Hay que hacerlo ¿Vale? En el caso de que De que no haya más remedio ¿Vale? Porque estamos De infección fatal Y no van a darme nada Así que me lo como Y no morimos Como para salvaje Es lo que hay Es el acto más ruin Más bajo Que pueda existir En Seven Dead to Die Pero No nos queda más No nos queda más remedio Que hacerlo ¿Vale? No nos queda más remedio Que hacerlo Chicos Porque Es lo que toca Lo bueno Es que te levanta Con la comida a tope Y ya está Y a tomar viento Vamos a dejarlo aquí Aquí mismo Vamos a fabricar Una de tubería Hemos dicho Creo que me No Creo que tengo Tubería Tubería Me pide Tres Y madera Tengo de sobra Y madera 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 Venga Me voy a hacer Porque es una pequeñísima Diferencia De daño Y queramos O no Pues la pequeña Diferencia de daño No va a venir bien Así que Me la hago Y por lo menos Mira cuando quita Esta con los mods Quita 13 33 Esta 31 Cuando le matamos los mods Pues obviamente va a quitar un poquito más Modificar Ahí quitamos este Completar Venimos este Modificar Le ponemos este Para que tenga algo de mod Vale Completar Y ya quita Ahora mismo Quita Ahora mismo Quita 34 Ya quita Algo más Esta La rompemos Para que la creamos Y guardamos Esto Esto igual La rompemos Y ya está Y ya está Eh Vámonos Sí Esta aquí Y vamos En una misión A ver He puesto He puesto un comentario En uno de los vídeos Cuando veis este Ya Digo Ya veis Ya se ve que voy Como 10 Como Eh 8 Vídeos por delante Y es que El sentido salvaje No es así modificable Porque está demasiado Rota la partida Puede que lo ponga Por el día Y por la noche Que haya un poquito De desasosiego Así que por la noche Estamos un poquito Más tranquilos Porque por la noche De por sí Las zomis corren Y si encima Le ponemos Sentido salvaje Es una mierda Puede que le ponga Sentido salvaje Solamente por el día ¿Vale? Yo creo que sería Lo suyo Para ir un poquito Más tranquilones Vale Esto obviamente Lo voy a poner aquí Vale Vamos a recargar Vamos a ver Yo creo que ya Lo he cogido Yo creo que se lo he cogido Ya Vale No sé si Hacerme E ir directamente A por el Loot Porque me hace falta Mucha cosa Pasa que no me ha pillado La noche Que hago la hostia El loot Va hasta arriba Vamos a una cosa Chicos El loot Va hasta arriba Así que Yo no siento mucho Pero Pero Estamos muy necesitados Así que Muy a pesar mío En serio Muy bien Muy a pesar mío Vamos a entrar Por aquí Vale A ver lo que hay Yo creo que el loot Está aquí arriba Si un puente se entra Creo que está aquí arriba Tiene toda la pinta Hay un baño Vale No sé si entra Al baño Exactamente ¿Qué hay así? Uy Un cuervo Se ha hecho por cabrón Hay unos cuantos Cirascos Ya me han oído No pierden una No pierden una Bueno No parece que está el loot Ahí No ¡Suscríbete al canal! ¡No me preocupa! ¡Mira! ¡Eso de ahí arriba! ¿Qué pone a la red? ¿Estáis viendo? ¿Qué puede haber aquí? A ver, por aquí Me he mirado todo ¡Eh, eh, 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 eh! Bueno, botín Pues vestí Es mejor que tengo esto mismo ¡Oh, mía, qué guapo! La cama Hay una gorda, eh, que no sepa ahí Es una gorda porque la he escuchado Vale, que por aquí ¡Ah! ¡Ah! ¡ discussió! No nos matemos a hacerlo ¿Vos tendré que entrar y salir? Me voy a caer por las partes, que lo sepáis Ah, mira por donde es Pues, ven como es arriba Para que subiera de otra manera Vamos, no he llegado por nada, ¿eh? No he llegado por nada No me voy a venir por la espalda, ¿eh? Uf, voy a darme prisa Me van a venir por las pardas ¡Epa! Uf, dos mil y pico Quítame un poco Nada, vámonos Bueno, ya sabemos por donde se entra No lo entenderán rompiendo, ¿eh? Bueno, vamos a reiniciar Lo guapo que ahora que nos reinicie Voy a ver un efecto muy chulo Lo que pasa es que son las nueve Nos vamos a ir para casa Vamos a esperar a que se acabe el día Y venimos a hacer Porque si no, nos van a comer vivo Porque estamos... Tenemos una mierda, ¿eh? De sentido salvaje Y va a ser, vamos Va a ser un puto suicidio En serio, ¿eh? Como me venga alguna horda nocturna Por aquí Me comen vivo Entre que tienen lo de sentido salvaje Y tienen lo de la noche Va a ser imposible Vamos, pero... Pero imposible, vamos Así que lo voy a pausar Voy a estar sentadí con la noche Sin hacer ruido Vamos a pasar lo mejor posible Y si hubiera algo importante Lo pongo Si no, pues ya no paramos Y el día siguiente ya se ha movido la misioneta Bueno, pues ha hecho el día Y yo he estado haciendo un poquito la cajita Ardenando un poquito todo He cazado un ciervo Ha venido un zombie Nada No, no lo he mostrado Porque no lo he visto necesario Mostrar Eso La verdad Me voy a llevar la ganzúa Porque donde vamos Ahí había una caja fuerte Y bueno Pues ahí está Lo que sirve es más flecha Eh chicos Ya que estamos Ah, me falta madera Claro, madera Me hago flecha Ahí Bueno, podemos dar esa flecha de hierro Me pide Me pide punta de flecha de hierro Que la flecha de hierro es pica más Creo que tengo Creo que tengo Flecha Eh, no Tengo flecha de hierro Y esto es Punta de flecha de acero Que no va a poder ni harto vino Obviamente Pero bueno Yo voy a ver la saleta Ver punta Saleta de munición No tengo flecha de hierro Mira, mira aquí por si acaso Mira Mamia Una araña Pues ya está Vamos a matarla La pedra araña Se pone muy pesada Se pone muy pesada Vamos a ver Uy, cabrón Es que aquí no llego Bueno, malo Bueno Porque para que me rompa esto Porque no tengo nada para reparar Ah, sí Tengo piedra Calla Ah, no calla Que hay A2-5 Se me ha durado ya Bueno, vamos a hacer la misión Pues chicos Vamos a dejarnos para el siguiente episodio ¿Vale? Ya llevamos 3 cuartos de hora Y ya en el siguiente Vamos a empezar con la nueva configuración Ya he cambiado el modo de sentido salvaje Para el día Para que la noche ya tengamos un poquillo más De desasosiego ¿Vale? Pues ya de posible la noche Ya vienen corriendo Necesitamos modo de mente Preferible que siempre le quitamos modo salvaje Si no, va a ser imposible jugar Para ser imposible esa tarea Va a ser imposible sobrevivir Eh... Que luego lo cambio más adelante Puede ser No sé Pero yo creo que por ahora Vamos a dejarlo así Yo creo que mola De mente Sentido salvaje por el día Pero la noche Sin sentido salvaje Y guay Así que nos vemos en el siguiente episodio De Seventy to Die Donde vamos a hacer cosas muy guapas Y a pasarlo más como siempre Chao